Buenas noches. Mister, antes de entrar en torno al Corcón, sí me gustaría hacer alguna pregunta en torno al día a día del club. El otro día, por ejemplo, Zigan salió de defensa clara, supongo que lo conoces, ese tema, ¿no? Un marido suyo dijo que si le echaba, incluso él se marchaba. Me gustaría que opinara al respecto sobre esa defensa muy clara de Zigan y también de otros jugadores, pero en concreto lo de Pajal, de momento de eso. Cuento hasta tres, no se lo voy a contestar, no a ti, a cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que durante la semana ya habéis hablado de mi persona, que os agradezco mucho de la gracia, para lo bueno y para lo malo, pero yo no voy a concentrarme al Corcón. Entonces, si Pajal ha dicho eso, muchas gracias, la digo públicamente, como se la ha dicho él, pero yo creo que hoy he conocido hablar de la Corcón. Yo creo que ya habéis hablado bastante de mi persona durante la semana. Bueno, yo no había hablado de ti, no sé, no sabía que te lo entiendes, pero... Me has preguntado, tú, yo no sé quién has hablado, me has dejado hablar, tú me has preguntado de esto ahora mismo. Sí, hombre, pero como es la primera... Sé que el otro día fue una rueda de prensa en el centro médico, por eso digo. Sí, como el encuentro contigo, es un día a la semana, es un día de preguntarte. Sí, perfecto. No sé si voy a llamarte por teléfono. Que yo estoy aviento a todo y contesto con mucha claridad, pero quiero centrarme simplemente en el tema, que realmente es lo que interesa, que es la Corcón. Y yo digo, de mil personas, creo que ya habéis hablado, y dices tú no, que haya hablado, los compañeros, que lo que habéis hablado durante la semana. Pues creo que ahora ya, vista el partido, creo que impuede hablar de la Corcón. Vale, pues no hablaremos de tu persona, pero sí quiero preguntarte por una declaración de Paco Gómez, el presidente, que hice el otro día a un direccional, que parece que los males del Cartagena los tiene la prensa, la prensa del Cartagena. No sé si es uno o dos, pero como generaliza, pues yo tengo una palabra. Él dice que el problema del Cartagena prácticamente lo tiene la prensa. Le queremos echar a Juan Ignacio, que no tiene dos mil socios por la grupa de prensa, y que hay una campaña, que es lo que yo quiero que tú hables, orquestada en contra del club. ¿Y tú qué quieres que yo te conteste? Si lo ha dicho el presidente, yo no puedo decirlo. Eso, ¿tú ves una campaña orquestada en contra de la Cartagena? Yo no puedo opinar lo que dice el presidente. Si el presidente ha dicho eso, yo creo que realmente a quien me hay que preguntar es al presidente. Porque dice eso. ¿Cómo voy a hablar yo del jefe? Yo creo que no procede que Juan Ignacio, o sea, hay otra persona en el club que esté autorizada para hablar de eso, perfecto. Pero yo creo que el presidente, si ha dicho eso, creo que es la mejor persona para que os conteste y afirme sus decisiones. No, no, si no quiero que hable del presidente. Si tú ves que hay una campaña o que está en contra del club, no. Si yo veo... Si tú crees que... Si yo veo... Si yo veo palabras del presidente, yo voy a entrar al presidente. Eso, yo no voy a entrar ni a desmentir, ni a quitar, ni a... Lo sabéis. Lo tenía más que yo ahora mismo dijera algo del presidente. Muy bien, bueno, pues ya habremos del alto. Toca ganar cinco semanas sin hacerlo. ¿Y sería el momento clave tu creador para ganar y alejar el fantasma, el historia y entrar en una dinámica más positiva? Hay una cosa que está muy clara. Para mí, simplemente es que hemos tenido una serie de obstáculos en buenas jornadas y tenemos que superarlas. No tenemos que poner ninguna clase de excusa, respetamos al máximo al Alcorcón. Sabemos que es un equipo que ha tenido una dinámica muy positiva. Lo basan todo en esa ilusión de hace dos temporadas que se le ha convertido en una espiral muy positiva. Sabemos que hay varias dificultades, pero no tenemos excusa. Llevamos un tiempo en casa sin celebrar una muy buena alegría con la afición y eso es lo que esperamos y deseamos. Porque si no, evidentemente, las cosas cuando van a ir como nos lo deseamos. Lo que queremos, sobre todo, es lo que ha dicho, estar compitiendo y estar en la parte de desgraciación que realmente el equipo crezca. Hasta ahora estamos en una zona intermedia. Por lo visto el otro día en Huesca, por fin conseguisteis que la portería se quedara a cero. No sé si hay un efecto columpio en el carrera. Digo efecto columpio, guardamos la defensa y entonces no atacamos lo suficiente. Y si atacamos lo suficiente, igual hacemos la defensa. No, es una reflexión buena porque justo lo acabo de hacer también yo ahí en el campo con unas personas, en caso Emilio y David, que estuvieron en el campo. Bueno, al principio realmente hemos comentado eso, ¿no? Es decir, nos marcamos un objetivo, es cierto, durante la semana nosotros a través de, bueno, pues toda la cantidad de cosas que estaba haciendo el grupo, esa cantidad de cosas que comentamos de obstáculos y demás, pero sobre todo y principalmente el tema de la portería, no la normal. Nosotros, sin presumir de ello, sí que creo que tenemos un equipo solvente en el aspecto defensivo, pero evidentemente no lo habíamos plasmado. Y sí que es verdad que a lo mejor no faltó esa profundidad. Yo no quiero, bueno, a repetir, a poner ninguna clase de excusa, como he dicho antes, pero sí que hay una cosa que a mí me merma un poquito lo que es el cambio de equipo en el transcurso de lo que es el partido. Es decir, yo estoy obligado a hacer una serie de modificaciones con la ausencia de dos centrales en ese momento y no puedo, pues bueno, modificar a lo mejor o incluir en el campo. Es decir, el jugador más ofensivo que pude sacar fue, en el aspecto de esto, fue a Iñaki, que ya renunciamos un poquito a esto, y luego el tema de Ande para darle más profundidad. Pero sí que es verdad que nos faltó esa profundidad. A lo mejor nos obcecamos demasiado en esa portería, como comentabas, y no estuvimos tan limpios mentalmente en el aspecto ofensivo. Para el Cartagena, un equipo que apuesta por combinar, ¿no?, por un estilo combinativo a la hora de dejar al fútbol sacar un juego desde atrás. ¿Está siendo clave este año que los centrales no sean fijos, que no se cuente con un portero como el año pasado, que dé salida el valor? ¿Para usted es una de las claves por las que el equipo no está rindiendo a ese nivel? No, exactamente. Yo creo, hombre, hay jugadores que técnicamente a lo mejor están mejor dotados que otros, es cierto. En cuanto a los porteros, yo te digo, ciertamente, Rubén era un portero que él no había jugado tanto con los pies, y poco a poco fue asimilándolo, y sin embargo, tanto Recollo como Kiko, por ejemplo, han asimilado un juego más rápido. En ese aspecto no. El hecho de que una cantidad del equipo es posible, pero yo no lo creo más que lo que hemos comentado. Ha habido una serie de obstáculos que no hemos superado ese momento y que ahora no tenemos ninguna excusa. Ya estamos en la novena jornada y a partir de ahora lo que tenemos que tener claro es que sabemos que tenemos que conseguir de tres en tres puntos para intentar alcanzar la máxima clasificación que lo que comentaba anteriormente. Gracias. Incidiendo en el asunto de los centrales, entramos con la cuestión de una decisión, creo yo, adivinada, o por favor, o por favor, o por así. No nos mando a Pablo y a Ciglán, que sabíamos que podían dar problemas físicos, que preocupa ya no solo lo que ha pasado hasta ahora, sino el hecho de que Pablo cada dos por tres esté en la enfermaría, y que Pascal también formó una cosa en la otra. Esa pregunta me la hiciste también hace un tiempo y es cierto que yo creía que era, pues bueno, cuestión más de la mala suerte muchas veces, lo que iba a ser que no queríamos que fuera. Y sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, el tema de lo de Pascal ha sido más fortuito porque fue un golpe también en la cabeza, y bueno, le ha costado otra vez recuperarse, pero bueno, ya digo, que ahora esperamos que no recaiga él. Y el tema de Pablo, ya si os dais cuenta, ya no es tema de rodillas ni nada, es un tema muscular, es decir, que se junta como yo los pitos y la flauta, ¿no? Yo espero, lo que sí que es verdad, que la responsabilidad, es decir, David y Thiago me lo consultaba y le dije que para mí eran dos centrales, si no impercibles, si que excepcionales para nosotros. Entonces, ese aspecto yo, él me ha culpa total, es decir, yo, él me consulte, le digo que yo creo que es la renovación, y en más, yo estoy convencidísimo que ojalá esto se quede como anécdota, y cuando allá por el mes de marzo estemos hablando de su número, de su rendimiento, por lo que sea costivo, pero sí que ahora es verdad que ahora por el mundo que se está mirando con lupa, ese rendimiento sobre todo, cuestionando que juegan, están jugando pocos partidos, pues yo creo que son dos grandísimos jugadores que nos han, como comentaba el compañero anterior, pues bueno, fue una salida de balón, un prestigio del aspecto tanto defensivo como ofensivo, en el tema que sabéis que no defendemos con balón, y esas cosas en la balanza en la que se valoran ese grano. Bien, sobre la alineación para el sábado, ya sé que no la das, pero ¿vuelves con dos al centro, sigues con tres? No, no, solamente nosotros tenemos que apostar, sacaremos un equipo, vamos a sacar un equipo ofensivo, muchas veces el hecho de que juegas con tribunal te parece que sea más defensivo, engaño un poquito, juegas con Iñaki, con Antonio Longar, ¿no? Así que muchas veces como se quiera mirar, pero sí que esta vez estás seguro, vamos a apostar por, por ahora más por delante del balón, sabiendo que la cordón es el equipo que, bueno, lo que he dicho anteriormente, que lo va a dificultar mucho la salida, pero tenemos que correr, perdón, los griegos ahora mismo porque estamos en una situación de que vivimos darle una levega, como he dicho anterior. Víctor era habitual, tu formación es albano, lo que antes era porque no lo crees por turno, no está bien físicamente, optas mejor por Toni, pago el Toni ahí a la media punta entre Ander. Sí, tengo unas combinaciones de poner a que lo bien comentas tú, el tema de Ander, Toni, Víctor, Keko, Toché, así jugar con dos futbolistas de referencia, así él y Toché, esas alternativas que me da la plantilla, intentar acertar con los que opongan y que realmente me den el rendimiento que es de lo que se trata, ¿no? Según hemos podido saber, dentro de lo poco que se comunica por parte de no sé de quién, el tema de las lesiones, sabemos que Pablo Ruy está descartado día a día, que un nai expósito tiene problemas en el tuyo y también hemos conocido que Chiqui, pues se sabe que va a ir por un golpe. ¿En qué situaciones se encuentran? No, se le ha visto las herramientas de entrenado, el tema de Chiqui que va un poquillo en el cuello, un golpecillo y tal, más que nada siempre hacemos con Chiqui entrenado, quitamos, al final, precaución, voy a entrenar igual con nai, son las, como digo yo, las lógicas, no sé, dudas, que tiene a lo mejor de que dice, tenés toda la plantilla en perfecto estado y al día siguiente dice, saca de este futbolista. De cualquier manera, cuando no hay expósito, van a tratar de reservarlo, porque Chiqui está con cuatro perfectos. Con cuatro varillas, sí. Al final son los futbolistas, ellos si están bien físicamente están para entrar y él mismo lo va diciendo con su rendimiento y sobre todo en el día a día. El otro día, pues, tuvo un latigazo en el tobillo, se resiente y tampoco vamos a estar. Él hizo un forzó bastante la semana que fuimos a Teodice, que sabes que aquella semana perdimos el jugador durante la semana y él forzó incluso luego, tuvo que competir, tuvo que jugar, y esa es cosa un poco también es de agradecer. Ahora si le toca recuperar, pues, tenemos la posibilidad que se pueda recuperar colocando a otro compañero, pues, mucho mejor para todos, ¿no? Vale. El sábados hay que ganar sí o sí. ¿Dónde cree usted que puede estar la clave para ganar a Alcorcón? Y en el tema del césped, parece que ya está en bastante buen estado. Eso supongo que beneficiará al juego de Cartagena como venía. Sí, lo del césped ya sabemos que era cuestión de tiempo, cuestión de que poco a poco se pusiera bien, que cogiera todo el césped, toda la molla, por así decirlo, y en ese aspecto. Y claves de Alcorcón tenemos que saberles salir muy bien de su versión. Un equipo, bueno, que no es gratis lo que hace, simplemente, realmente él, John, compite en 90 minutos, su campo sí que es verdad que lo han hecho de un fortín total, y fuera de casa van a dañar los sus puntos. Lo van a dificultar mucho, pero como comentabas tú, nosotros con todos los respetos a Alcorcón necesitamos brindar una victoria con nuestra FIFA y vamos a intentarlo por todos los medios. ¿Qué él ha dicho esta semana? Que ellos no saben encerrarse atrás y que no son un equipo defensivo y que no hacen lo que hizo hoy el Chenovo, el Corco, que van a ir a jugar al fútbol. ¿Tú has visto de Alcorcón un receptor así? Sí, sí, es un equipo que busca al rival arriba. Es un equipo que busca al rival. Es un equipo que tiene mucho mérito, porque en su partida han fichado muchos jugadores también, incluso que han recibido la previsión, pero el presupuesto lo dicen a favor de ellos, es un presupuesto modesto. Pero sí que es verdad que ellos plantean los partidos buscando al rival en su porcampo. Y esas cosas, pues bueno, le tenemos que beneficiar de tal lo que nos da el Sábado. Quiero hacer una segunda cuestión, que has comentado al principio, lo de la pregunta del Minio de Cigar, que no te decía nada, pero yo te la pregunto de otra forma. En los años que llevas de entrenador en dos juegos profesionales, también eso de una vez. ¿Te había pasado una vez que un jugador, un Atlantilla, te había defendido el público de esta manera? ¿Te ha pasado una vez? ¿Te sorprendió cuando escuchaste lo que dijo Cigar? Lo mismo que he dicho yo. No quiero ni desviar la atención, mucho menos, yo creo que habéis hablado de ese tema durante la semana vosotros, y con respeto totalmente, yo creo que toca hablar de la Colcom. Ya me recuerdo si eso me ha sucedido antes, porque la Barcelona no tiraba de fuera. Yo creo que ya ese comentario, ya habéis tenido la oportunidad de hablar con muchos futbolistas, el otro día teníamos vosotros vuestro termómetro, yo siempre digo que la razón, todo el mundo que empezamos es en posición de ella, y esas son cosas buenas que cada uno puede dar su opinión, y yo estoy tranquilo en todos los aspectos, yo trabajo siempre de la máxima confianza y como soy yo, y soy perfectamente honesto. Y eso se pone mi trabajo. Y una pregunta desde el respeto y desde lo más objetivo posible, los jugadores te apoyan, te defienden, demuestran eso que el vestuario está unido, que hay buen ambiente, lo que fuera es lo que se ve, a mí en mi trabajo me gustaría que... No, pero eso lo dejo para vosotros, no voy a entrar yo a... No, simplemente sí. Usted ve que... que el vestuario está unido. Para mí es una prueba de que... de que sí, lo es. Que ambiente se respira, si el equipo de una... Yo veo lo que convivo y lo que yo trabajo. Para mí es el respeto a mi trabajo. Y... Bueno, pues algunos serán más amigos de otros, y pues se les pasa, ¿no? Los otros los desafíos. Y vuelvo a repetir, es el termómetro que tenéis que hablar a vosotros, que para eso le habéis puesto... os habéis hecho las preguntas, ¿no? ¿Vale? Perdón, perdón, perdón. Tema de Chus Herrero, que cada día no va más. Tiene un cemilla real y se titular el sábado. Claro, sí. Pues ya, por supuesto, todos los compañeros. Si cualquier jugador dentro del ánimo católete, pues ya es de jugar. Está entre Chus y Cano, el otro de Cigal. Sí. Si vosotros a la final me dicen la alineación, me dicen nunca la alineación. Y yo te digo a ti, porque tú la actives ahí con el papel analismo, la ha puesto dando todo, y aciertas en team futbolista. Es la que vas a sacar, por seguro, para que vayáis con la alineación. La aceptáis vosotros. ¿Vale? Muchas gracias a todos.